Me preguntan qué fue de ti Y volver a amar Usted canto, no me la pongan tan difícil Entre todos, ¿sí? Bueno Tenemos los modas Como yo nunca imaginé Si está bien, en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algo recuerdo que será Un eterno suspirar Azul como el mar, azul Azul como el dulce Una pasión Azul como el dulce Cuando hay perdón Una grande razón que me acuerda Es que este amor es azul como el mar Azul Un corazón Con ella la canción de ilusión Hacemos como el deseo de nuestra pasión Al final de su amor Que me llena de amor Muchas gracias a todos Muy buena Muy buena Gracias a nosotros Amados Y aquí en la carpa Y aquí en la carpa Mi habitación Nunca me llanto Mi corazón Está lloviendo Estrella Si no sigo un tiempo por estar contigo Si no sigo un tiempo por estar contigo ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Si no sigo un tiempo por estar contigo Si no volverás, ya jamás ha mirado Y mañana, mañana Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Ahí viene Cristian, mi amor, pero te extrañamos, mi vida Hermosa, aquí estás Si fuera por ti Haría sufrir Casi sin pensarlo Podrías mentir Si yo nunca fui Tu historia de amor No juegues conmigo Es mejor tu años A veces esto es lo mejor Que sufrir de amor No lo hago por ti No quiero salir Cuidado, 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 cuidado Chicos, para atrás Vacilo para atrás Hola, Cris Cris, desde las 8 de la mañana estamos acá, Cris Cris, desde las 8 de la mañana estamos Cris, desde las 8 de la mañana No, para, para Para, para ¿Puyeron pasar? Sí, pues, pero no puedes ¿Todas pasaron? Sí Yo no quiero de ti nada No puedo creerte nada Vete y busca quien te quiera Quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido Te he dejado en el orgullo Tan cansado estoy de ti Es mejor así 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 Te he dejado en el orgullo Te he dejado en el orgullo Tan cansado estoy de ti